¡Ganamos! ¡Solo Rojo! ¡Solo Rojo! ¡Solo Rojo! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Aguante a tu maco! ¡Aguante a tu maco! ¡Solo Loque! ¡Y contra el Casi! ¡Amos con toda! Importante victoria a la América esta noche, tres goles por cero frente a Boyacá Chicó, una América que quiere volver a enamorar a su hinchada, que quiere clasificarse a los ocho, y eso fue lo que nos contaron sus hinchas al término del compromiso. ¿Se le ve otra cara a la América? Pues yo pienso que la parte de la actitud hoy se ha ido mucho mejor, pero falta mucho. Hoy enfrentamos al último del torneo y pues ahora esperar el día domingo que ya jugamos contra el líder y hay que darle la parte de la actitud mucho mejor. Los jugadores demostraron que tienen compromiso y ojalá sigan así, porque vea al pueblo, vea, en la buena y en la mala siempre estamos, local o visitante estamos, entonces que ellos vean eso, están jugando con todo el pueblo, no piensen que no es un partido, aquí para allá todos son finales, todos son finales y tenemos que ganar todos, aguanta el bloque norte. Pues hay que darle un compás de espera porque apenas el primer partido, apenas el primer partido y pues no se jugó tan bien que digamos porque el rival es muy débil, esperemos a ver contra el Casi y a ver si de pronto ganamos, ¿listo? Más que al cuerpo técnico yo le tengo fe a los jugadores y sé que hay más manos que están hablando de corazón para que ellos cambien y hoy hubo cambio, el que no lo crea pues véaselo en la casa, así de sencillo. Los que queremos al equipo venimos al estadio siempre. ¿Por qué venimos hoy al estadio? Porque somos siempre hinchas fieles, siempre fieles. Hoy vengo por la institución, por la historia y pues obvio que toda esta gente que está aquí no viene por el momento porque pues sabemos que el equipo está en crisis pero toda esta gente que viene hoy viene por el sentimiento. Que el buen hincha de las malas es cuando se conoce, ¿no? Porque cuando estamos en las finales sube todo el mundo al tren de la victoria. Hinchas que putean todo el partido a los jugadores y vienen a robar cámaras, eso no, son los que apoyamos los que ganan. Venga, 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 hoy en los partidos como hoy después de tantas derrotas es que se conocen los hinchas de corazón. No, los hinchas estamos siempre, sino que no es justo que si el equipo está perdiendo, sí, están perdiendo. Hoy ganaron, ¿por qué los putean? Están haciendo el esfuerzo, entonces ¿por qué no hacían que putean? ¡No, hay que aplaudirlos! ¿Le tiene fe hacia América para ganarle al Deportivo Cali que viene líder? Es difícil porque el Cali ha mejorado, pero de todas maneras la América tiene que pensar en lo suyo y ganar. Claro, claro, vamos a ganarles. El domingo lo ganamos. Sí, viene el líder, viene cuando muy bien, pero América sabe que los clásicos no se juegan, se ganan. Entonces ahí es donde vamos a ganar. El domingo hay que llenar el Pascual ante el Cali, ese Pascual tiene que estar lleno.